Aquí estoy, sin mirar atrás, sigo mi vida sin más Sin comprender cómo ni por qué me dejaste marchar Todo te pude dar Estuve al borde del abismo por tu amor Lejos de tu mar me siento más firme Quédate, ¿dónde estás? Soy yo, ya que sigue aquí Soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer que perdiste una vez Soy yo, la que se marchó Soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad Esa será tu sentencia final Hoy al fin podré disfrutar de lo que es libertad Creo que ha llegado el final No hay más que decir, me despido de ti No me molestes, no me busques, no me encontrarás Lejos de tu mar me siento más firme De este dulce final Soy yo, la que sigue aquí Soy yo, la que sigue aquí Soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime cuál es la verdad Esa será tu sentencia final Pudiste tenerme Quisiste perderme Quisiste perderme Quisiste perderme Quengo lejos de tu tempestad En calma El calma quedará Sin tus velas yo podré lograr Tú no supiste amar Soy yo, la que sigue aquí Soy yo, ya te lo advertí A ti Ya me tienes la última vez Soy esa mujer que no podré temer Uh, uuuh ´ajaja Rapa ba 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 Soy yo, La que se marchó soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia, mi amor Mírame y dime cuál es la verdad Mírame y dime cuál es la verdad Mírame y dime cuál es la verdad Enciendo veras en la madrugada, voy deshojando flores en mi almohada Mirando al techo me dejo llevar a otra realidad Y observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas Miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera Y siento todo tan brillante y tan magnético, nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy Que tiembla el suelo que allá voy, pisando fuerte y sin reloj Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil cartas de amor Y tengo todo el sol, tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi bol No quiero dejar nada por sentir, ya sé quién soy Y salgo a pasear entre la gente Y juego a imaginar de dónde viene Y me enamoro de cada rincón dejando al corazón Hola Y extiendo la ciudad mirando al frente, esta mañana el mundo es diferente Descubro tantas cosas que no vi por no quererme Y siento todo tan brillante y tan magnético, nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy Que tiembla el suelo que allá voy, pisando fuerte y sin reloj Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil cartas de amor Y tengo todo el tiempo que estoy aquí sin ver el sol Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi bol No quiero dejar nada por sentir, ya sé quién soy Y al fin sé que amanece y me respiro la mañana Desacé las ventas que ocultaban mi mirada No quiero que la prisa me obligue a no ver nada Por fin la lluvia me toca Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil cartas de amor Y tengo todo el tiempo que estoy aquí sin ver el sol Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi bol No quiero dejar nada por sentir, ya sé quién soy Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi bol Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi bol No me vengas con cuentos de ayer, no me expliques cuando ni por qué No me extraña que pidas perdón y no te quiera ya escuchar Cada espacio tiene su lugar, cada vez unos labios quedan Y los tuyos que mienten por nada me llenan de soledad A pesar de no quererme, a pesar de serme infiel Te debo perdonar por una sola razón Cada día me siento más y más enamorada Y quisiera contar con todo el mal que no me hiciste Pero sé que es muy tarde y que no habrán segundas partes No, que aquí no caben dos y tres y de olvidarte Y cada día me cuesta más Dime siempre toda la verdad Dime si es de volver a empezar Porque cada minuto que pasas se me hace una eternidad Por más que intento detenerme para no verme caer Tengo que continuar por una sola razón Cada día me siento más y más enamorada Amor, y quisiera contar con todo el mal que no me hiciste Pero sé que es muy tarde y que no habrán segundas partes No, que aquí no caben dos y tres y de olvidarte Y cada día me cuesta más Cada día me cuesta más y más enamorada Amor, y quisiera contar con todo el mal que no me hiciste Pero sé que es muy tarde y que no habrán segundas partes No, que aquí no caben dos y tres y de olvidarte Y cada día me cuesta más Y cada día me cuesta más Cuando estoy por caer Yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré el temor Mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo En el dolor y el viento me sufriste amar Y lo que soy es por ti Mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo